Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón sin consultar te hiciste amar? Lo que es la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, se lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, se lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame así Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Porque razón sin consultar te hiciste amar Lo que es la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mírame así Oh, no, no, no Oh, no, no, no Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mírame así Oh, no, no, no Oh, no, no, no